Acá encontré un cantante. ¿Es de peruano o boliviano? Más dejo no creo que sea. Es muy familiar. Está por ahí. Acá tengo el tanes cuero, acá en mi frente, ahorita lo pongo. No se ve ni idea de cómo es esto. Dice mi papá que es un carro bien caro, no sé cómo es. Corvette. Me va caminando. Ya se me acaba la batería.